En este día que conmemoramos nuestro 37 aniversario, los jefes, jefas, oficiales y policías que integran los 50 destacamentos operativos de la Dirección de Operaciones Especiales, ratificamos lealtad y obediencia a nuestra Jefatura Suprema y a nuestros héroes y mártires. Nos comprometemos a continuar trabajando por el bienestar, la seguridad, la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. A 37 años... ¡A 37 años! ¡A 37 años! ¡Honor y gloria a nuestros héroes y mártires! ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria!